21 de junio de 2023, ese día Nintendo hizo que sus fans dieran un gran grito de emoción, en aquel Nintendo Direct, la gran nene tiró la casa por la ventana con anuncios que resultaron ser realmente importantes, sobre todo para los fans del primero bigotón. El primero de los títulos que causó gran hype fue Super Mario Wonder, el cual se estrenó hace poco más de un mes a la fecha de publicación de este video, y cuya review ya está en el canal, y en esta ocasión toca hablar del segundo título de la mascota de Nintendo que causó un gran revuelo, el cual ya está entre nosotros, claro, me refiero al remake de Super Mario RPG. Hablar de Mario RPG es hablar de un hito en la historia de la gran nene, y quizá de los videojuegos, pues esta entrega fue la que permitió el nacimiento de todos los juegos de Rod el Fontanero, expandió su universo y nos permitió vivir aventuras en el mundo de Mario de una forma muy distinta a lo que ya teníamos acostumbrado, además fue el título con el que muchos comenzaron a adentrarse en el mundo de los JRPG, género que a partir de esta entrega comenzó a ganar muchos adeptos, hasta ser uno de los géneros preferidos por gran parte de la comunidad de videojuegadores, y cómo no iba a ser así, si el juego fue desarrollado por una de las casas maestras en este tipo de juegos, me refiero claro a Squaresoft, compañía que en esos días tenía una gran relación con los de Kyoto, y combinar a ambas empresas no podía resultar en algo que no fuese una obra maestra, y este título para Super Nintendo fue eso precisamente, una obra maestra que en su momento no vendió a la altura de la entrega, y esto debido a que la Super Nintendo ya estaba de salida, de hecho el juego ni siquiera fue lanzado en Europa, pero lejos de afectar, esto lo convirtió en una obra de culto, deseada por coleccionistas y que convertía en envidia de los demás a aquel afortunado en poseer una copia física. Sin embargo pronto se dio aquella estrepitosa ruptura entre Nintendo y Square, lo que provocó que no se pudiese hacer absolutamente nada más con el título, pues la licencia estaba compartida, por lo que aunque se deseara, no podía desarrollarse una secuela o ser relanzado o remasterizado, y de hecho fue por eso que Nintendo lanzó la saga Paper Mario primero y después los Mario en Luigi, tratando de tapar un poco ese vacío que dejó Mario RPG, pero hoy, a casi 30 años de su salida, finalmente lo tenemos de vuelta. Dicho todo esto, está claro que la pregunta a responder en este video no es si estamos ante un buen juego, más bien la pregunta es, ¿este remake conserva esa magia del título original? Bueno, vamos a verlo y de paso revisamos la entrega original. ¿Qué es Super Mario RPG? Pues como su nombre lo indica, es un título de Mario convertido a RPG, estamos ante una mezcla bastante interesante entre plataformeo con vista isométrica y RPG, donde deberemos visitar diversos pueblos, hablar con infinidad de personajes e ir desarrollando la historia que el juego nos presenta. La cual al inicio es exactamente la misma de casi todos los juegos de Mario, pero gracias a la magia de Square, eso que pudiese ser un cliché, se transforma en algo mucho más interesante, pues en esta ocasión vamos un paso más arriba, ya que ahora hay intereses más allá de simplemente rescatar a la princesa. La aventura inicia como todas las demás, con Mario adquiriendo una vez más la misión de rescatar a la princesa que ha sido raptada por Bowser, sin embargo en medio de la batalla llega un enemigo mucho más poderoso que manda a volar a Mario, Peach y Bowser por los cielos dispersándolos a diversas zonas, y además a su llegada este enemigo ha destruido y dividido en 7 partes el Star Road, un camino que puede definirse como el camino de los deseos, y sin este los deseos de las personas no pueden volverse realidad, y no conforme con eso, este villano toma el castillo de Bowser como su propia guarida, así que nuestra misión ahora será encontrar y rescatar a la princesa, y después encontrar a los 7 fragmentos de estrella para poder restaurar el Star Road, y derrotar a este nuevo enemigo. Algo que hizo mágico este juego fueron los personajes, sobre todo que en esta aventura Mario y Bowser hicieron mancuerna para derrotar a un enemigo en común por primera vez, además de que la princesa Peach también se nos une dada la importancia de esta misión, y junto a ellos, Square nos presentó a dos personajes de lo más interesantes, Malo, un niño nube que creció en el reino Renacuajo y por lo tanto cree que es uno de ellos, y Geno, un espíritu de Star Road que ha tomado la forma de un muñeco de madera. Ambos personajes resultan entrañables, tal es el caso que el fandom los ha extrañado y ha pedido que aparezcan en otros títulos, cosa que era imposible hasta ahora. En cuanto a la jugabilidad, en su base es muy similar a cualquier RPG de Square, pero bastante suavizado a fin de que no te sea tan drástico el cambio para quienes nunca han jugado un RPG, pero que si hayan jugado los títulos del bigotón, por esto es que las zonas que visitemos tendrán bastantes elementos de plataformeo, siendo eso a mi parecer el único punto flaco del juego, pues a veces cuesta un poco de trabajo calcular los saltos con la vista isométrica, y también provoca que se pierda un poco las dimensiones del escenario haciendo un tanto difícil calcular en donde están exactamente los objetos que encontramos en el aire, pero esto es simplemente un precio muy pequeño a pagar, pues a los pocos minutos de estar jugando te vas a acostumbrar y sentirás como si toda la vida Mario se hubiese jugado de esta forma. Otro diferenciador lo encontramos en los minijuegos, pues durante la aventura deberemos realizar varios retos o minijuegos para poder obtener información, o algún objeto o simplemente para darle variedad a la jugabilidad, minijuegos que son muy variados y entretenidos, y si has jugado Mario Party le agarrarás rápido la onda a estos, pues van mucho en esa línea, por ejemplo tenemos que recoger monedas en una cascada o correr cuesta arriba evitando barriles y enemigos, una carrera con Yoshi o incluso componer una melodía. Dentro de las zonas como en todo RPG encontraremos múltiples enemigos, los cuales si los tocas entrarás en el modo de combate, el cual es también como todo buen RPG por turnos, solo que con una variante, pues este juego fue el que introdujo la mecánica de oprimir un botón en el momento exacto para causar más daño o también para defendernos en el momento exacto y recibir menos daño, y eso pareciera complicado, pero realmente es muy sencillo pues simplemente hay que ver la animación de los personajes y presionar el botón en el momento exacto en el que van a pegar o que van a recibir el impacto, y esto aplica tanto para ataques normales como para magias. Además, algunos ataques mágicos te pedirán que realices alguna acción en concreto, por ejemplo presionar muchas veces el botón A o mover el pad en círculos, lo cual hace que el combate sea muy dinámico y lo lleva más allá de simplemente elegir el ataque que queremos realizar y ver la animación. Y por cierto, un agregado al remake es la barra que tenemos en la parte inferior, la cual se llenará conforme vayamos llegando ataques o defensas en las que vayamos presionar el botón en el momento indicado, y su función será primero la de permitirnos llamar a un Toad quien nos regalará algún objeto raro que podremos utilizar en la pelea, y posteriormente cuando ya tengamos a los tres integrantes en nuestro equipo nos permitirá realizar un ataque especial, el cual causará un daño enorme al enemigo, y que te recomiendo te guardes para los jefes. El resto de mecánicas son las mismas que en Final Fantasy, por ejemplo, pues cada personaje tendrá sus propias stats, ataque normal y mágico, defensa normal y mágica, velocidad y salud, los cuales se incrementarán conforme vayas ganando combates y subiendo de niveles. Además, cada personaje podrá ser equipado de tres formas distintas, con armas especiales para cada uno de ellos, con ropas diseñadas para cada uno de ellos y con un anillo. Cada objeto que tenga equipado le dará a cada personaje diversas mejoras para cada rubro, por ejemplo, más ataque, más defensa, etc. Al inicio tendrás únicamente a dos de los personajes, pero conforme avances en la aventura reclutarás a los otros tres, conformando así el equipo de cinco, sin embargo, el factor estrategia entra gracias a que solamente pueden estar en batalla tres personajes, y uno de estos siempre debe ser Mario, por lo que solo podrás intercalar a dos de tus acompañantes, cada uno posee ataques que podrán ser la debilidad de algunos enemigos, pero a su vez, habrá enemigos que sean inmunes a estos ataques, por lo que deberás estar atento para rolar a tus personajes, y por la experiencia no te preocupes demasiado, pues en cada combate todos ganan experiencia casi a la par, por lo que casi nunca tendrás un desbalance en cuanto a que uno sea mucho más poderoso que otro. ¿Pero esto no afecta la dificultad? Pues sí, pero es que Mario RPG no fue pensado como un juego que debiese ser difícil, de hecho es un juego muy asequible para que aquellos que no tengan experiencia se sientan cómodos con él, pero que al mismo tiempo los más experimentados no se aburran, y para esto es que además de eso también tenemos varios minijuegos que serán parte de la historia principal, dándole aún más variedad a la jugabilidad y haciéndolo aún más divertido. Ah, y si eres de los que no te gustan los RPG porque no sabes a dónde ir, Super Mario RPG no sufre de eso, pues el juego de hecho es muy, muy lineal. Sí, tienes algunas misiones secundarias, pero si te las saltas no pasa absolutamente nada, y siempre vas a saber a dónde ir. Bueno, casi siempre, pero si te llegas a perder el mapa te va a ayudar pues tienes marcado con una bandera el lugar a donde debes de ir, ya solo deberás buscar ahí qué es lo que debes de hacer. ¿Y qué sería de un RPG sin una buena historia? Pues Square, como los genios que son, supieron crear un relato que se siente acuerda al universo de Mario, pero expandiéndolo. Aquí no se limitan al clásico cliché de la princesa de Apuros, eso es solo el inicio, hay algo mucho más profundo y de hecho, aunque Mario es el personaje principal de la aventura, podría decirte que el rol protagónico de la historia no recae en él. Y Mario termina siendo un personaje meramente de apoyo para desarrollar a los verdaderos protagonistas. Además, el humor que maneja la narrativa se suma a lo entrañables que resultan todos los personajes, incluyendo los NPCs, por lo que inevitablemente terminas tomándole cariño a varios de ellos, y de ahí el que muchos fans quisieran, y me incluyo, verlos en nuevas entregas, ya sea en alguna secuela directa, la cual hemos estado esperando por décadas, o en los múltiples spin-offs del fontanero. Cosa que parece mucho más sencilla ahora que Nintendo y Square nuevamente están colaborando juntos. Y como siempre dejo el aspecto audiovisual al final, aquí te diré que los chicos de arte piazza se gradúan con honores. La entrega original de la Super Nintendo nos mostraba gráficos 3D prerenderizados, algo similar a lo que hicieron con Donkey Kong Country, dándole un aspecto a los personajes parecido a juguetes, y de hecho, todo el juego al final daba la impresión de que era una historia narrada por alguien que estuviese utilizando figuras para representar las escenas de su relato. Esto hizo que la Super Nintendo elevara sus pulsaciones a más de 160 latidos por minuto. Este juego realmente explotaba el chip de apoyo que incluía el cartucho y el poder de la consola, y claro, no por nada es el título más difícil de emular de la Super. Además, también el chip de sonido trabajaba a tope, gracias a unas mezclas que fueron parte de lo mejor de la consola, melodías icónicas y bellísimas que hacían mucho más que ambientarte en la aventura. Bueno, pues como te decía, los chicos de arte piazza se gradúan con honores. No era una tarea sencilla llevar este estilo icónico a los tiempos que corren, y como siempre, seré honesto, pues desafortunadamente esta entrega ha perdido en cuanto a ser un juego representativo a nivel visual, pues el estilo utilizado es más bien sencillo, pero como me gusta decir, menos es más, y es esa simpleza en el tono gráfico algo fundamental para poder realizar la magia que expide este juego. El estilo es exactamente el mismo, los personajes que parecen juguetes, y eso permite que sientas que estás jugando algo nuevo pero clásico a la vez, te sentirás rápidamente como en casa si jugaste la aventura original. Además, el añadido de las cinemáticas realza esa magia que realizaron los desarrolladores, son simples y te las muestran en los momentos precisos, haciendo que te involucres aún más con el desarrollo de la aventura. Y sí, el juego tiene algunos cambios, pero realmente son sutiles, como la pantalla de incremento de nivel que ha sido cambiada por una donde los personajes bailan celebrando, y esos pequeños cambios sirven para alimentar esa hambre de cosas nuevas que siempre llevará consigo la palabra remake. Pero no solo con lo visual, también en la parte musical han hecho un trabajo fenomenal remasterizando la música de la entrega original, la cual está presente en su totalidad con nuevas mezclas que le dan nueva vida a melodías tan icónicas como Flower Garden o la melodía de Victoria, la cual, sin que te des cuenta, seguramente terminarás tarareando y escuchando en tu mente hasta cuando te vayas a dormir. Y lo mejor en este aspecto, es que este juego te da la posibilidad de elegir qué versión quieres que te acompañe, si la versión clásica del audio o la nueva hecha para este remake. Super Mario RPG está considerado como un juego de culto, y es muy fácil darte cuenta por qué. Quizá comienza un poco lento, pero te aseguro que solo será hasta que encuentres a malo, y a partir de ahí todo comienza a ser de otro nivel. Este es uno de esos juegos que te deja huella, de esos que te dejan un vacío cuando lo terminas, un vacío del estilo que te deja tu serie favorita o cuando terminas un buen libro, y al día de hoy es un título considerado como infaltable en una buena colección de juegos de la super, y el remake alcanza sin problemas el mismo estatus para la Switch. Es un juego que debe sí o sí estar en tu colección, y me atrevo a decir que este querrás tenerlo en físico, pues es muy probable que vas a querer jugarlo cada cierto tiempo por muchos años. Ah, y por cierto, recuerda que este es uno de esos juegos donde el final de la historia no es el final del juego, hay más que descubrir, y ese after game vale muchísimo la pena. Muchas gracias por haberme visto, yo fui Alex, y si te gustó el video, sígueme para más datos, reviews y trucos. See you later. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!